¡Ellos son! ¡Abelizad, chavos! ¡Qué como se baila Brian! No te dejaría, te amo todavía No te dejaría, te amo todavía Yo sí te daría, de noche y de día Yo sí te daría, de noche y de día Tú y yo te ataba, macha y culanita Tú y yo te ataba, macha y culanita Gracias, mi que mamá Urma y culanita Gracias, mi que mamá Urma y culanita ¡Ellos son! ¡A ver, a ver! ¡Ese es Zapateo, Zapateo! ¡Al estilo más chévere, señores! ¡Al estilo de juventud! ¡Ese es Río Cainé! ¡En un corazón agente língua de ¡Suscríbete! ¡El agente língua de Kralobotá!